Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Luis Abeil, aunque sea virtual, aunque no estemos sobre ese escenario, estamos en el Luis Abeil. Estamos en esta hermosa casa en la que nos reúne todo, nos reúne el arte, nos reúne el teatro. Hola Belén, gracias por estar allí y ya lo tenemos al hombre. Recién estuvimos ahí en una previa, pero Mónica Pose, bueno, muchísimas gracias. Vamos a charlar con nuestro querido, querido amigo, nuestro dire, el hombre que... Bueno, Rubén me está diciendo que tenés que actualizar la aplicación, necesitamos la última versión del Instagram para poder sumarte al vivo. ¿Vos me podés creer? Ay, Dios mío, Dios mío. Jimenita, Fernández, Fiona. Fiona, hay que asistir al dire, está pidiendo la aplicación que Rubén necesita la actualización del Instagram como para poder conectarse, porque no me permite, no me permite ingresarlo. Es una cosa rara esto, tendría que ser más. Hernán Rubén necesitará la última versión de Instagram para poder unirse. Vos me estás jodiendo, Instagram. Haceme la sencilla, te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. Ahora lo hago, y porque el hombre se activa y ya está. Mónica Pettinadoli, Mónica querida, muchísimas gracias. ¿Qué está pasando con este? Y tanto brillo, tantas estrellas, ¿me entendés? Que la vez pasada me dijeron, para que nazca algo y tiene que explotar algo. Es así. Saludamos a Ellen Brozzo, Brozzo, como decís en italiano, el cognome, Brozzo. Muchísimas gracias. Gracias por estar allí. Y bueno, y ahora, a estirarla, porque bueno, tenemos que esperar que nuestro dire se ponga a tono con la tecnología. Yo digo, ¿no tiene que ser más práctico esto? ¿Eh? Instagram. No sé, ¿qué es? ¿La misma empresa que Facebook? No, fío. ¿Qué sé yo? Bueno, no quiero entrar quejándome. Dale, relajemos, no, porque esto es eco, me dicen. Elena Brozzo, eco. Javier, gracias por estar allí. Espiritual o espiritual. Gracias, Javi, por estar allí. Si tienen preguntas para Rubén Hernández Miranda, también la pueden ir escribiendo, pueden ir haciendo mención. De eso se trata también, ¿no? Más allá del equipo de producción que tenemos, con, yo no sé por qué abrí esto, ahí está, con Giovanna en Ecuador, nuestra directora gráfica, nuestra productora de audiovisual. Hola, Maru, gracias por estar allí. Con la producción de... Qué buena pregunta, Mónica. ¿Cuándo abre sus puertas el teatro? Bueno, algunas salas de las grandes del circuito comercial ya están abiertas y cumpliendo con cierto aforo. Y después, bueno, también tenemos la otra parte del circuito off o del teatro independiente, en el cual también las salas, para que puedan tener una apertura, se necesita de cierta estructura y ciertas modificaciones. Cosas que, bueno, a veces también eso demanda dinero. Nosotros, a nivel equipo, estamos. Saludamos al coafer delivery. ¿Vas y cortás el pelo a domicilio? Mirá el peinado que tengo yo. Compleo. Complicado. Complicado. Danielito Ber, gracias por estar allí. Gracias, Maru, de nuevo. Bueno, a todos. Daniel Hernández. Ah, Daniel Hernández. Daniel Hernández. Me lo tengo medio entrecortado en Instagram. Instagram. Ponete las pilas. Media pila. ¿Ok? Porque necesitamos que esto tenga fluidez. Gracias, Daniel, por estar allí. Gracias, este, debe ser Victoria Morel Graziani. Mirá, el coafer me puso el dedito así. O sea que vas a domicilio. Muy bien. Estamos en el trámite, me dice la gente de producción, Fiona. Ahí, atenta, atenta al lupo. Aldito, el único. ¿Será así? Mirá, yo conozco Aldo Pastur. Tendríamos que ver el tema de conectarlo, ¿no? De contactarlo. ¿Qué dicen, Fiona? Sol Aldo Pastur. ¿Se acuerdan? El otro día tuvimos una charla hermosa con Héctor Calori. Un grande. Un grande. Con esa complicidad que tiene Instagram también. Pero bueno, así todos sacamos adelante la charla. Vero Morel Graziani. Gracias, señorina. Gracias, Verónica. Vero, Vero. Vero, en italiano, es verdad. Cuando dice, tú me edito tal cosa. Es Vero, es verdad. Qué sé yo. Qué buena entrevista esa. Sí, esa fue, la de Héctor fue tremenda. Y tenemos que ir al teatro porque, bueno, dijo que todo el equipo tiene que ir al teatro a ver la obra que está haciendo, ahí en el Multiescena, era, ¿no, Fío? Sí, en el Multiescena. Ahí en Avenida Corrientes. ¿Qué más? Parece un negocio. Me traje la lista, me anoté. Fideo, arroz, vaya uno a saber. Bien. Ahora, en unos minutos ya vamos a estar con Rubén. Repetime. ¿Qué te tengo que repetir? Estoy diciendo tantas cosas que no sé. No sé. Aldo Onofri. O sea, antes era el Dito el único y ahora es Aldo. O sea, no sos el único, Aldo. Se sumó uno más. Marcela Pose. Gracias por estar allí. Este, del Multiescena, de Héctor Calori. ¿No está ahí con la obra, Fío? Estaba ahí, ¿no? Que dijo que tenemos que ir a Barra. Todo el equipo tiene que ir a Barra. Así que, bueno, ahí vamos a estar. ¿No? Recién nos preguntaban, y esta es una pregunta que le vamos a hacer a Rubén también, de cuándo se abre el teatro. La gente está queriendo, el barrio está queriendo que Luis Aveil reabra sus puertas, pero bueno, ya, cada vez falta menos. Esa sería la frase. Aunque hay un temita por ahí. ¿Y se puede compartir el flyer? No, por acá no. Mira la pregunta que hago. De hombre grande, ¿viste? Aldo, saludos a Rubén. Bueno, muchísimas gracias. Mónica Posse es la que está pidiendo que abran los teatros. Bueno, hay un tema que lo vamos a hablar con Rubén ahora, que tiene que ver un poco con lo que es la parte del teatro y la propiedad, y, bueno, unas cositas ahí que... Pero emociona saber que... Que, ¿cómo es? Por acá no se pueden poner imágenes. Ok, gracias. Muchas gracias. Digo, emociona saber que la gente misma, que el barrio, que la vecina, el vecino, que concurre al Luis Aveil, diga, no, esto no se tiene que cerrar. Esto no se tiene que ir de acá. ¿No? Hoy nos enteramos de todo. Bueno, me tira tipo placa de crónica. Fondo rojo, letra blanca grande. Vamos a saber las novedades. Ah, ¿y qué? ¿Vos sabés algo más que nosotros? ¿O estamos todos en la misma? ¿El Luisa se merece seguir? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, Mónica. Es así. Para eso trabaja, bueno, Rubén con todo el equipo que lo acompañamos y que estamos ahí como para que esto... Y va a ser así. Va a ser así. Porque cuando el deseo es grande, cuando las ganas son fuertes y, bueno, y el espacio se lo merece, digamos que están todos los condimentos como para que esto pueda avanzar. Qué genia que es Mónica. Bueno, se conoce entre ustedes. Salúdense, ya que están allí. ¿Sí? Nancy. ¿Cómo esto pasa tan rápido que yo tengo un poquito de info? Bueno, muy bien, pero se lo dejamos a Rubén. Tal cual, tal cual. Posse 4946 nos saluda también. ¿Cuántos nombres que se repiten? ¿Qué son todos familiares? ¿Están todos juntos? No entiendo. Mirá. No, lo digo. Por Aldo, Aldito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama el hermano Posse? Mónica Posse y el hermano Posse. ¿Cómo se llama el hermano Posse? Digo, con este frío que estamos teniendo, ¿no? Medio raro. Pero el fin de semana pinta bueno, pinta lindo. Así que, con buenas temperaturas para poder disfrutarlo. Los Posse son de la misma familia. Edu, Eduardo Posse. Muy bien, Edu. Muy bien, Eduardo. Ahí estás. Muy bien, Edu. Gracias por estar atentos. ¿Alguien tiene un segundo nombre medio raro que dice que no me gusta? Yo, particularmente, me llamo Julio César. Hijo de italiano, pero no de romano. Mirá. Posse 49, 46, tiene data pesada. Y en mayúscula. Ah, mamma mía, mamma mía. Tivo, le odire. Si podire o no si podire. Tiene data pesada. Yo hacía un programa en el año 94 en Radio del Plata que se llamaba Plata Pesada. Mirá. Mirá, de heavy metal. Yo, mirá, heavy metal. Este, Nancy Adelma. Adelma. ¿Quién no te gusta Adelma? Está bueno el nombre, ¿o no? Sí. Nancy Adelma. Yo Julio César. Pero no por el emperador. Hay una historia familiar ahí que la voy a cuidar a mi vieja, no quiero que piensen mal de ella. Pero me quedó como el emperatore, como el emperador romano. Aunque mi viejo era calabrés. Y mi vieja es de una provincia pegada, Calabria, de Basilicata. Según de la Italia del Norte. Para los del sur, seamos Tutti Terroni. Ah, qué delito. Terroni. Laura Gra, 26-16-07. ¿Estos que son códigos o es porque el nombre te lo tira así? Pose 49-46, corre con el caballo del comisario. Vieja data de esos. Hay una persona que yo le escribí, pero me dijeron que está demasiado ocupado. Después lo voy haciendo notas por otro lado, ¿no? Bueno, a veces vas en el nombre de tu mamá. Claro. Eso está genial. Eso está genial. Gracias, Nando, por estar allí. Hay una persona que se dedica a buscar toda la información de esas frases, ¿no? De la mar en coche, de correr con el caballo del comisario. Bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Cómo me dijo que no? Bueno, le tachamos la doble y seguimos. ¿Qué son esos números? Son los números que te tira el sistema, ¿no? ¿Es así? Laura, o son números que uno los pone. Disculpen, chicos, que me esté entrenando al aire con ustedes. No sé. Bueno, ¿dónde está el equipo de producción? Porque yo estoy con la guitarra de Lolo. Voy a traer la guitarra, porque yo toco guitarra. Por las dudas ante una eventualidad. Si a veces veo que cada uno se pone a hacer cosas en internet. Chicos, no gasten. Uno los pone. Ah, ¿y qué significa 26-1607? Si se puede decir, ¿no? 26-1607. Mira, uno los pone. Claro, yo no me puse ningún número. Es más, espacio máscaras. Gracias por estar allí, Claudio. Un tremendo lugar. Y una cosa que es muy importante, de cómo se comparte el laburo. Porque a veces suele pasar... A mí me pasó una vuelta. Hoy estoy medio... Una que sepamos todos, claro. En tipo fogón la hacemos. No, no. Yo no quiero saber los secretos de nadie. Ahí está. Y con Claudio... Una vuelta me pasó que una persona me dijo... Mira, yo no te voy a pasar mi agenda a vos. No, no. Yo no quiero tu agenda. Digo, si tenías un dato como para poder compartir. Y con Claudio no nos conocemos personalmente. Nos hemos contactado a través de las redes. Y un día le pedí un favor. Así, sin ningún tipo de problemas. Esa es gente que entiende el laburo del otro. Que entiende el laburo. Claro. ¿Quién tiene secretos acá y los quiere escribir? Mirá. Ah, bueno. Da el presente María... María Sol... Ubaltón. ¿Dónde estabas? Eh. Llegada tarde. Anotale tarde. Muy bien. Me imagino el vértigo que debe haber atrás de cámara. Eh. Ay, Dios mío. Claro, lo que pasó con Guido. Guido es un grande porque encima nos acompaña. Guido Dalgo. El otro día, así, haciendo un poco de zapping en la tele, justo estaba en una película él. Eh. Que, ¿cómo es? Que me encanta ese tipo de artistas, ¿no? Ese tipo de actores o de actrices que hablan más allá de la trayectoria, hablan del oficio. Y eso es genial. Eso es genial porque también te hace de carne y hueso. Eh. A veces suele pasar que, este, bueno, a uno lo encandilan ciertas luces y no les deja ver bien la realidad. Pero esas personas que te hablan de oficio, el mismo Roberto Carnaigui, el genio de Roberto Carnaigui, nos hablaba de oficio. Y con Guido he tenido, con Guido Dalgo he tenido otras charlas por radio y hemos hablado de, justamente, de eso, del oficio. Bueno, ¿qué pasó con la gente que amenazaba en decir secretos y todo eso? ¿Dónde está el amigo del comisario? Queremos saber si el caballo de qué color es, se empezaron a esconder. ¿Cómo fue? ¿Eh? Ay, estoy más solo que, bueno, un grosso, Roberto, un grosso. Acompaña las publicaciones, ¿eh? Estamos siempre, siempre atentos. Él está atento. Digo, esto está bueno lo del tema de las redes sociales porque es como que, y vuelvo a repetir, ¿no? Este, y es una redundancia, vuelvo a repetir. Y repito algo que dije antes, que es el tema de cómo transformó a estas personas que antes nosotros las veíamos en más carne y hueso, en poder tener contacto a través de un número de WhatsApp o de una red social, poder escribirse. Y que, en ese sentido también, uno tenga una devolución de esa persona porque, qué sé yo, me he contactado con actrices, por ejemplo, con Emilia Masser. Y, acá estamos, pero ni secretos tenemos. Y dice, lo único que no nos tienen que robar es la alegría, Nancy. ¿Ok? La alegría, eso no se negocia. Esa es nuestra. Escúchame, me contacto a través del Instagram con Emilia Masser y Emilia me responde diciéndome, mirá, estoy dando clases, estoy con funciones, la verdad que no voy a poder. Y uno espera eso también, ¿no? Que se tenga esa posibilidad de decir, bueno, ok, me tomo el trabajo de responder, pero como corresponde, porque la comunicación es eso. Va y viene ese feedback, qué sé yo. ¿Dónde está Eduardo Pose? Quiero saber de quién es amigo, de qué comisario. Nancy, vos estás en teatro, sos actriz, si quieres contarnos un poquito qué laburo estás haciendo. Porque siempre seguís nuestros vivos y la verdad que estamos agradecidos, ¿no? Como el resto de la gente. Por ahí andaba Jimena también Fernández, una tremenda artista, genial persona, hermosa persona. Qué bueno, che. Se me está secando la boca y no tengo nada cerca como para tomar. Bueno, mirá, muy bien, muy bien. Es hermoso poder tener ese contacto, me emociona mucho y lamento tanto que no esté mi vieja. Ella vivía para ver novelas, amaba a los artistas. Mirá, ¿viste? ¿Viste? Es así, Nancy, es así. Recién lo vi a Sergio Vergara también, otro gran actor. Ha pasado por esta grilla de entrevistas que hacemos aquí en el Luis Aveil. Hablábamos la vez pasada con Patricia Palmer de cómo eran las producciones de las novelas antes, ¿no? Bueno, ella laburó mucho en Canal 9. Y lo que era el tema de la inversión para lograr un buen producto. Y contaba que, claro, si había que hacer una escena en París con la Torre Eiffel detrás, se cargaba el equipo en el avión, se subía el elenco, el productor, y se iban a firmar allí. Sí, está bien que hoy con la tecnología quizás se puede simular eso, ¿no? Pero digo, qué bueno también para el artista formar parte de esa movida como para darle más valor al producto y al mismo tiempo ese respeto hacia el público por algo genuino, ¿no? Por un producto verdadero. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero bueno, ¿tenemos más gente o seamos fuera de la copa? Medio que se trabó esto. ¿Estamos o no estamos? ¿Qué hora es? Veinte minutos, ya pasaron de las veintidós. Estamos en este jueves. Los jueves de estas charlas de artistas aquí en el Teatro Luis Aveil. Qué cosa loca que pidan el tema ese de las actualizaciones todo el tiempo, ¿no? Si uno ya descarga lo que es la aplicación, ya la tiene, ya la usa. Los creadores de esto ganan su dinero porque esto es una fuente de... Es un negocio para ellos y bueno, y nosotros tenemos que estar pasando con estas cosas. ¿Cómo lo hacen hablar al locutor? ¿Cómo lo hacen hablar? ¿Hay alguien de la producción que me pueda acompañar un minuto y podamos hacer como un... Una previa, como el de atrás de cámara y me quiera contar qué pasa? Deben estar laburando a full, ¿eh? Yo me imagino como en un teatro, ¿viste? Que antes de salir el artista, o sea, la actriz o el actor, le pasa algo con el vestuario y le tienen que estar cosiendo a veintidós manos que... No sé si te cosen con piel y todo, ¿viste? Debe estar pasando algo de eso. Pero bueno, y por ejemplo, Nancy, te pregunto, ya que estamos, ¿vos qué consumís hoy día? ¿Mirás algo de tele? ¿Te metés en las plataformas? ¿Buscás alguna serie por allí? La tele se ha transformado en algo que quizás nunca quisimos, ¿no? Yo vengo más del palo de la radio, tuve mucho más trabajo, sigo trabajando en radio, que es lo que más me gusta y me apasiona. La tele está buena, pero es por un ratito nada más, porque, bueno, la cámara también desgasta y mucho. Pero siempre hablábamos de... O la historia también nos marcaba a nosotros que... Qué bueno que con el comienzo de la televisión, la radio, no tenía mucho tiempo más, ¿no? Lo loco es que, bueno, 101 años tiene la radio nuestra, la radio argentina. Radio argentina, que fue una de las primeras radios, que lamentablemente ya no existen por... Bueno, esas decisiones que toman algunos funcionarios, que están ahí en Balcarce 50, en la Casa Rosada, y que no entienden nada de qué va la cosa, que les importa más quizás mirar otras cosas, que los beneficien más a ellos. Pero, bueno, la radio tiene 101 años, la tele está entre los 60 y los 70 años, y creo que ha estado, o está ahora, en su peor momento, porque, bueno, hay muy poca ficción, casi ni ficción hay, salvo esta nueva que empezó en Canal 13 ahora, o sin otros canales que van repitiendo ficciones de otros años, como el caso de la TV pública, con muy buenas ficciones, pero la radio tiene eso, la radio tiene la posibilidad de que, aunque sean tiempos de vacas flacas, vos encendés la radio y siempre vas a encontrar gente, siempre vas a encontrar gente. Yo me recibí de locutor hace ya 23 años, ¿23? No, 28. Mamma mía, mamma mía. Claro, 28. Y he visto distintas radios, ¿no? De esas programaciones, de esas radios clásicas, con muy buenos contenidos. Bueno, el mundo va cambiando. Yo no sé si evoluciona. Evolución no es lo mismo que cambio. Pero hoy hay radios que son muy potables y también surge después la otra radio, que quizás uno no es de ese palo, pero cuando se mete, se empieza a dar cuenta que, bueno, que quizás va por ahí. Yo los martes a la noche estoy en conexión abierta con Héctor y con Sergio. Estamos haciendo un programa hace ya, creo que es el tercer año que estamos, que es una radio online, pero es una radio televisiva. Y es muy loco porque uno haciendo radio se relaja y se distiende, qué sé yo. Pero claro, ahí tenés que mantener la postura. ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿No? Por ejemplo, yo tengo que hacer este vivo y bueno, ¿qué ropa me pongo? Porque esto es imagen. La imagen ya es otra cosa. Pero la radio tiene esa posibilidad de cómo jugar a las escondidas, ¿viste? Pero que la gente sabe dónde estás. Qué filósofo. Tremendo. Tremendo. Pero bueno, así serán las cosas hace media hora que estoy hablando. Mirá, mirá si me tienen que tomar un examen en este momento y me dicen, mora, estirá, estirá y te califico. Un 10 mínimo. ¿O no? Ponele. Che, ¿hay alguien ahí? Miren lo que voy a hacer. Perdón, ¿eh? Un poquito de agua. Que no viene mal. Como para... Bueno, ¿y alguien escucha radio acá? ¿Tiene alguna radio preferida? ¿Forman parte de sus vidas? Yo no sé si están... Ah, acá estamos. Acá estamos. Mirá, ya casi estamos. Se fue. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Acá hay más, che. No, nada. Soy abogada y profesora de filosofía. Trabajo en la Universidad Nacional de Luján. Mirá, la actuación es una asignatura pendiente. Amo el teatro. Bueno, está... Está Luis Abeil como para ir. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Este... Abogada. Esa fue... Esa es mi... Mi... ¿Cómo es? Si yo no hubiese sido locutor, hubiese sido abogado. Me encanta hablar. Aunque, bueno. Tiene sus cosas, ¿no? Vamos Rubén, que queremos ver cuánta gente. Sí, acá estás, acá estás. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Acá estamos. Acá estamos. Invítalo. Sí. Y ahí lo estoy invitando. Y yo me colgué, ¿viste? Dije, listo, ya está. Me queda a mí solo. Este... ¿Y dónde está Rubén? Si estaba ahí. Si estaba ahí. Yo te vi. Yo te vi. Yo te vi, Rubén. Yo te vi. Vamos a invitarlo de nuevo. Vamos a invitarlo de nuevo. Qué bueno porque se generó expectativas, ¿viste? De... De... ¿Y por qué no puede entrar? No, es un genio. Es un genio. Sí, yo sé que es este... Aldo, es un chiste lo que estás haciendo. ¿Y ahora qué pasó, Sergio? Eh. Eh. Lo mismo digo yo. Lo mismo digo yo. No sé qué pasa. Que sube y que baja. Que sube y que baja. Y ahora, ¿te veo o no te veo? Mirá toda la gente que está. Mirá toda la gente que está. Qué bueno. Eh. Toda la gente que tenemos acá. Invitarlo de vuelta. Muy bien. Es increíble. Porque va y viene. Sube y baja. ¿Eh? Parece un ascensor, como cantan en la cancha. Este... Otra vez. Y otra vez. Y nosotros no nos vamos a negar, ¿eh? Vamos a pelearla. Porque... Porque así tiene que ser. Así tiene que ser. No digo nada. María Marta Ali. Gracias, ¿eh? Qué cosa rara, che. Suele pasar a veces, ¿no? Que... Acá me marca como que está invitado, Rubén, ¿eh? Chicos, tenemos que volver al vivo. Creo que ya estamos. Creo que tenemos que ir al escenario. No nos queda... Ya está. Ya está. Esto nos está. Nos está jugando una mala pasada. ¿Saben por qué? Porque... Mucha grositud. Mucha grositud. Vamos de nuevo. Y si lo llamamos entre todos, dice, mirá. Viste, es como que conecta. Sí, ya sé que estás, Rubén, ahí. Obviamente. Desde el primer momento que estás. Y conecta y se cae. Conecta y se cae. Conecta y se cae. ¿Me escuchás? Yo te escucho. ¿Me escuchás? Ya me había acostumbrado a estar solo. Dije, bueno, me quedo solo. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué desesperación! Instagram. Escuchamos. ¡Dios mío! Escuchame, no. No quiero decir solo, porque durante media hora, mucha gente, mucha gente, pero mucha gente acompañó, ¿viste? Mucha gente acompañó. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Che, le sacamos reinten al Lee, al doctor Ali. Claro, ya está, obvio. ¿Me entendés? Yo justamente decía eso, si no hay mucho en la tele para ver. ¿Me entendés? ¿Y la ficción que hay? No, tienen que mirar acá, hay dos tipos súper pintones. ¿Viste? Nos tiramos los dos de nosotros. Ya que no nos dicen acá, solamente te lo dice la voz y a mí no me dicen nada. ¿Viste? Entramos con los E. No, no. Mirá, ahí dice, se hizo la luz, dice, ¿viste? Qué grande, qué grande. Sí, sí, sí. ¡La remaste, la remaste, Julito! Como siempre, Rubén, vos sabés, vos sabés, ¿eh? Estos brazos, estos músculos, el diferente reposero. Pero bueno, nada, contento de poder, gracias Nancy, acá firma haciendo la guante, gracias. Gracias, mucha gente, mucha gente que te estaba esperando, Rubén. Qué bueno, qué bueno. Mucha gente que te estaba esperando. Yo les contaba algo y algo así dejábamos entregar con el equipo de producción también, con Fiona y con Sol. Y le agradezco a Jehová también que nos acompaña y que trabaja en la gráfica. De, más allá de esa tremenda lucha, intensa lucha tuya por el Luis Abeil, no me acuerdo quién era, no sé si fue Mónica, diciendo que el Luis Abeil debe seguir. Y me encanta lo que moviliza al barrio el Luis Abeil, ¿no? Porque no es el servicio tuyo y de nosotros que te acompañamos, sino también del vecino, de la vecina de ahí. Sí, del barrio, del barrio. En este momento estamos en una instancia importante, lograda por el vecino. Porque estamos en una reunión, en la semana que viene, con los creaderos, para plantearles el proyecto de que los vecinos quieren que el teatro siga existiendo en el barrio, que no se convierta en otra cosa. Y bueno, se ha armado todo un proyecto a partir de los vecinos para recablar el dinero y poder comprar el espacio. Y que lo pueda seguir administrando la asociación civil y que junto con los vecinos se defienda el espacio para que se quede para la comunidad, ¿no? Y que pueda seguir viniendo a la sociedad todos los que hoy día tiene, los talleres, la escuela, los cursos, las funciones. Pero también hay que decir que hay una función importante dentro de la asociación, que trabaja mucho, y los mismos actores que conforman todo el Luis Abeiro y todos los que van a sumar, ¿no? Porque van a ser parte del reino, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Yo hablaba de... Porque pensaba, ¿no? De la artista y de la imagen o lo que uno piensa de un artista. Y en vos veo esa camada de tremendos artistas que más que trayectoria hablan de oficio. Y el oficio hace esto también, ¿no? Pararse tanto adelante como atrás del teatro. Mira, yo siempre digo que si hay una actualidad que yo puedo mirar a tener es que soy fiel a mí mismo. Claro, claro, tal cual, tal cual. Es cuando... Ah, se escucha con eco, dicen ahí. No sé qué hacer para que no se escuche con eco. Yo te escucho perfecto, ¿eh? Acá dicen... Acá Sergio Vergara, secretario de la asociación, dice se escucha con eco. Yo me escucho con eco. Ah, mirá. No, te escucho bien, Sergio. Yo lo escucho bien, Sergio, no sé. Sergio, espera que conectamos, Sergio. Qué grande. Bueno, entonces yo siempre digo que siempre desde que de chico tuve esa decisión de ser actor, de subirme al escenario, lo que nunca me imaginé era que iba a dirigir o cuestionar teatros. El primero que gestioné fue en Mendoza, un teatro que se llamaba Teney, y fue toda una aventura con compañeros de armar una sala. ¿Ahí en la ciudad de Mendoza? ¿En la ciudad de Mendoza? En la ciudad de Mendoza, en la ciudad de Mendoza. Después, la vida que hizo que yo dirigiera durante un año un teatro de resina. Y dije, después de la experiencia del resina, que fue muy difícil, en un momento difícil, dije, no, nunca más me imaginía en mi vida un teatro. Acá me dicen que si se pone, si hay tomos auriculares, se puede solucionar. Bueno. Voy a buscar los auriculares mientras que le he puesto el rato. Entonces, vos sabés que la vida que hizo, Carlitos Carena y Onufre Lovero, que querían mucho a Luisa, a Mico, y sabían de su empuje y de su lucha por el Luisa Baird, que, bueno, le dicen, ¿por qué no le das una mano a Luisita que está sola? ¿No? Y, bueno, yo fui a alquilar la sala para ensayar. Y nos hicimos buenos amigos. Y ella me dijo, ¿por qué no te lo das una mano a la sala? Después me dijo, ¿por qué no me ayudas a dar una programación para el verano? Y vos sabés que yo... Y yo dije, bueno, algo podemos hacer. Yo haría mi obra, dice, y vos tendrías que hacer algo. Dirigirlo. Me dice, pero no hagas una obra de teatro. Hacé algo con transformismo, con música, con music hall. Dice, con humor. Y ahí se me ocurrió hacer Venus en camisón. Nunca en mi vida había hecho transformismo. Entonces empecé a ensayar con un transformista, que después el transformista nos siguió. Y yo llamé a un actor maravilloso que se llamaba P. Senergan, que él me estaba esperando que yo lo dirigiera en las Troyanas. Entonces un día lo llamo y le digo, Pir, me dice, ¿me estás llamando para empezar los ensayos de las Troyanas? Le digo, no, te llamo para ver si te querés poner las plumas. Entonces me digo, ¡qué divertido! Me dijo, dale. Le digo, mirá que vos y yo vamos a tener que ser las vedettes del espectáculo. ¡Espentáculo! ¿Cómo te ves? Bueno, fue muy divertido. Lo pasamos muy bien. Y Luisa se lo curó a ella. Claro. Con 79 años. Y nos veía ensayar y decía, chicos, a ustedes les falta el nivel bajo. Y se tiraba al piso y rodaba por el piso. ¡Qué bueno! Con 79 años. ¡Qué bueno! Tenía toda una visión de cómo sacar adelante el teatro y cómo que la gente llegara al espacio y lo quisiera. Porque se daba cuenta que, bueno, ella ya no podía. Para mí es una maravilla extraordinaria. Y ella una vez me dijo, mirá, Rubén, cuando vos estás gestionando un teatro o haciendo cualquier proyecto, tenés que ponerte las anteojeras como los burros e ir para adelante y no escuchar a nadie hasta que llegues a la meta. Y muchas enseñanzas así que me grabaron. Porque realmente alguien con su experiencia, con su sabiduría, con su capacidad, con su pasión, así como Luisa Bale, esas mujeres agarridas, emponderadas, ya, desde esa época. Sí, sí. Así que me dijo una gran enseñanza. Por eso, estos 14 años que hemos venido luchando para que el teatro no desaparezca. y su familia tiene la intención de que no desaparezca, que siga, que siga, pero quieren venderlo porque no quieren seguir siendo responsables de eso que no lo están administrando, no lo están conduciendo y hay demás porque no tienen intención ni vocación. Claro, claro. Entonces es justo, es justo que después de 14 años se les compre el inmueble y siga funcionando el VI. Y la única posibilidad que hay es a través de la gente, a través de los vecinos, que aman su barrio, que trabajan por su barrio, que luchan por su barrio, como nosotros trabajamos y luchamos por el teatro que está en el barrio. Tal cual. Entonces digo, este país sale adelante por las organizaciones civiles o por las condiciones o por las organizaciones, por la gente. Sí, sí, que es el motor, que es el motor de ese conjunto que es sociedad. Totalmente, porque todo es dentro de la comunidad, dentro de colectivos, dentro de organizaciones que luchan y pelean por tener un barrio mejor. y Balvanera, es maravillosa la historia que tiene. Sí, 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 es tremenda. Y sus teatros y sus centros culturales. Es decir, por eso te duele mucho cuando encontrás la antipatía de algún funcionario. Sí, pero vos sabés que yo creo que no entienden, o mejor dicho, no es que no entienden, no les interesa. Yo hablaba, por ejemplo, de cuando finalizó Radio Argentina, que fue la primera radio del país y una de las primeras radios en el mundo, en la frecuencia de 1110, que el gobierno de Carlos le saca la frecuencia a Radio Ciudad, que era en ese entonces 1710 para dársela actualmente a Radio 10 y la frecuencia de 1110, que es donde estaba Radio Argentina, se la dan a Radio Municipal, no a la radio de la Ciudad de México. Claro, pero en todo ese maneje se cae la Radio Argentina, se cae Radio Argentina que fue la primera radio en el país y una de las primeras en el mundo. Entonces, no entienden, no les interesa, no impactan en lo emocional de ellos, ¿me entendés? Y creo que acá juega. Vos que sos un tipo y acá me zarpo y me voy al pasto porque es el cariño que te tengo, vos lo sabés, es inmenso, que tenés esa sensibilidad a flor de piel que hasta incluso supera, desborda lo que es el actor. Entonces, aquellos que te conocen, aquellos que saben del tremendo trabajo que haces acá, es, en eso, soy yo uno de todo lo que está alrededor de ti, te entiendo claramente lo que decís, te entiendo claramente por qué la gente se te conecta, ¿me entendés? ¿Por qué ves a Luis Abel como propio? No, no es que el teatro es tuyo, el teatro es de ellos. No. Y se moviliza. Totalmente porque... Y vos le das el espacio, ¿no? Yo siempre lo digo, siempre lo dije, yo con mucho respeto, cuando me quedé a cargo del Behil, he tratado de hacer las cosas lo mejor posible con el equipo que me acompaña, con la gente que está al lado mío y que trabaja como yo, y por la idea de que el teatro no sobreviva como le sobrevió a Luis Adami o a Luis Abeil, ¿no? Y que quede para la comunidad y detrás de nosotros vendrán otros que harán las cosas mejor que nosotros. Entonces, pero bueno, en mi paso, en mi tránsito por esta vida, yo digo que el teatro tenga su propio, que el patio tenga su teatro propio, es maravilloso. Claro, claro. Y donde se siguen perfeccionando, estudiando, trabajando, produciendo para el público que nos acompaña y para el mismo barrio. Donde el barrio también se reúne ahí para discutir cosas del barrio. Claro. Porque es su teatro, es su espacio. Claro, claro, maravilloso. Y yo estoy transitorio. es lo que me tocó en el momento que me tocó y después vendrán otros que lo harán mejor que yo, que lo harán mejor que nosotros. Y bueno, y esto es la vida. Tal cual, como la vida misma. Hoy toca jugar esta y la jugamos. Escuchemos una cosa, Rubén, porque te pusiste a estudiar también y todo eso, ¿no? ¿Qué cosas experimentaste o actividades nuevas durante este aislamiento? Mira, yo la aproveché muy bien. Yo vine en el 95 a Buenos Aires y me quedé. En Mendoza, yo cursé la carrera de actor dramático en la Universidad Nacional de Gullo y dejé mi licenciatura colgada porque venirme a Buenos Aires significó empezar a trabajar, a trabajar, a trabajar para sobrevivir. Y seguir aprendiendo y adaptarme hasta el medio y bueno. Y justo tuve la suerte que yo vine a hacer teatro en la calle Corriente, ¿no? Y después vine a hacer Mariana Pineda con Virgen en el lago y después me llamó China Sorrilla para hacer Dos Hombres en Punga. Después hice Héroes con Pupo en la plaza y así después hice Maratón en la Ideal y ahí me quedé. Después vino la televisión y empecé a hacer bolos en la televisión y bueno, empecé a dar clase porque no me alcanzaba con todo lo que hacía y con lo que ganaba. Y bueno, hasta que descubrí ese espacio maravilloso y bueno, yo les quedé colgada la licenciatura. Entonces, durante la pandemia llamé a la universidad yo había ido en enero mirá vos cómo son las cosas y había estado charlando con mis compañeros que son ahora director, decanos, profesores y me dijo quiero terminar la carrera y me dijo extraordinario Rubén. Te damos todo lo que necesites. Bueno, me fui con esa idea. Vino la pandemia y fue virtual. Claro, genial. Mi plan de carrera cambió. Claro. Y me agregaron nueve materias. No me abrigo. Así que me cursé las nueve materias y ya me rendí casi todas. Mirá. Creo que me quedan dos nada más y la tesis. Qué bárbaro. Así que pienso que el año que viene me recibiré. El título específico es el de... El licenciado en arte de la muestra. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Mirá, te van a poder decir licenciado. Sí, a mí también. A mí también porque yo me metí en la licenciatura en periodismo. Cero ganas de estudiar pero bueno, ahí estamos, ¿viste? Pero está bueno, ¿no? No, pero muy bueno porque aparte te conectás con gente joven. Sí, tremendo. Con materiales nuevos. Sí, sí. Que si no te los obligan a leer, no los leerías. No, tal cual, tal cual. La cabeza empieza a funcionar de nuevo, a reflexionar, a pensar, a leer, a discutir. Claro, claro. Y te requece. Sí, yo se lo decía a mi señora que la cabeza por dentro es como viste las imágenes del Titanic hundido, lleno con esa vegetación marina empastada. Pero bueno, está bueno estar en movimiento y está bueno sumarse cosas, ¿no? Claro, ¿y sabés qué? Otra cosa, ¿sabés qué? Te quita años. Tal cual. Volvés a ser estudiante. Pero tal cual. El 21 de septiembre me dijeron feliz día, imagínate. Fantástico. Así que feliz día para vos también porque bueno. Bueno, gracias. Escuchame, bueno, entonces la Facu fue una de las cosas con las que te pusiste al día también. ¿Qué otras cosas digamos no pudiste dejar de hacer, por ejemplo, en la pandemia? Mirá, la Facultad me obligó a hacer trabajos así que tuve que escribir, tuve que producir una miniserie que la grabamos y estoy muy contento. También empecé en intercursiones en materias optativas como iluminación y sonido, luminotecnia, que me han fascinado porque he descubierto un mundo que si bien lo conocía, la iluminación dentro de la teatralidad, pensar en la iluminación para el cine o para la televisión y para el teatro está bueno. Está genial, claro, está genial. Así como el sonido y todo eso. Así que, sí. Digo, y esa serie que estuviste escribiendo porque, bueno, sabemos que escribís, ¿no? Contanos un poquito el tema de la serie, del guión. Bueno, sí, yo armé dos proyectos, uno que tuve que grabar un par de escenas como trabajo a partir de la construcción de un personaje y una situación y un conflicto que se llama La Manzana de la Fortuna y otra, la otra se llama La Flores de Flores y está bueno, me he divertido mucho porque porque La Manzana de la Fortuna es la historia de un de un español que llega aquí, lo agarró la pandemia, está buscando su familia, ¿no? Quiere conocer sus raíces porque porque sus padres lo llevaron de chiquito de acá a España y y vuelve a reencontrarse a ver si encuentra alguien, lo agarró la pandemia y tiene que buscar laburo. Encuentra un señor que le da laburo dentro de una como administrativo dentro de una distribuidora y el señor muy particular muere atragantado con La Manzana. No, ¿en serio? Justo el día que le había pedido que fuera al banco a retirar 10 millones de pesos. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Sí. Y ahí va en comedia. Sí. No, no, digo que la gente está, déjamelo ahí, déjamelo ahí, que la gente... No, claro, claro, es muy divertido lo que pasa porque el señor no es que muere, resucita. Ah, ok. y ahí viene la cuestión del conflicto y está muy bueno lo que pasa, no hemos divertido muchísimo. Así que no, no paré nunca. También grabé, empecé a grabar una serie por celular que la producía Néstor Napolitano y la editaba el libro era de él. Fue una experiencia maravillosa. La primera vez que hacía un villano. Mirá. Y bueno, lamentablemente llegamos hasta el cuarto capítulo, después no se continuó, pero venía muy bien, venía muy bien y fue una experiencia extraordinaria. Claro, claro. Porque estudiar el texto, poner el celular, iluminarte, autodirigirte, grabarte, daban la pauta, te decían qué tenía que pasar, estudiar el texto, por ahí un trabajo de interpretación, pero te grababas solito y levantabas el material y después lo editabas. Sí, 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 sí. Acá, Margo está preguntando cuál es tu Instagram, Rubén. Mi Instagram es Erna Rubén. Erna Rubén, exactamente. sí, sí. Ahí está, muy bien. Gracias Teresa Funes por estar allí también, aplausos y más aplausos. Bueno, fue un tiempo raro el que nos tocó vivir y el que nos toca vivir y el que seguimos viviendo, ¿no? Pero, ¿qué descubriste de vos mismo en todo este tiempo? Te apartaste de vos, te miraste y dijiste, guau, mirá lo que era, lo que tengo, lo que soy. Claro, bueno, mirá, yo he vivido una experiencia muy, ¿cómo te diría? muy espiritual en enero me sometí a una operación chiquita que no era de nada complicada y se complicó con un con un virus introsportalario y en vez de cinco días estuve treinta en medio de la pandemia lo cual en un momento creí que me iba a otro plano y le pedí a Jesús pero como te lo estoy diciendo que sentía que no era mi momento para irme y lo vi en la punta de mi cama en el sanatorio y le dije por favor me quiero quedar tengo tengo que hacer muchas cosas todavía tengo muchas cosas para terminar y la vida es hermosa y me encanta yo no sé qué era el efecto de lo que me estaban dando pero te pero te juro que estaba en la punta de mi cama entra entra la médica entra la médica y él se corre entonces yo le iba a preguntar a ella usted ve lo que yo veo que está Jesús ahí y yo digo usted va a decir que está chifladísimo claro me sacan de acá y me mandan para el otro lado y no le dije nada pero ella me dice aparte de todo lo que te duele ¿tenés algún dolor más? y le digo sí me duele la pantorrilla ¿cómo duele la pantorrilla? inmediatamente me hacen el coplo el codopler y encuentran un un coagulo inmediatamente me ponen una especie de un paragüita que te ponen muestroyón por la vena y te lo ponen ahí porque no me podían anticoagular ni nada por el estilo y eso producto de haber estado tanto tiempo en cama claro mira y eso fue obra de Jesús qué bárbaro ¿no? qué bárbaro y si mirá si ese coagulo se iba a la pabeza al pulmón no, no tal cual tal cual pero digo ¿cómo te conectás? porque sos creyente porque creí mira en mi vida me han pasado cosas que he estado al límite entre ellas guerra de Malvinas que yo no fui a la guerra pero fui asistente del segundo comandante del batallón en ese momento que era Gachino y mis compañeros y mis compañeros este bueno algunos de los otros batallones fueron estuvieron yo estuve en el sur y en ese momento que era tan difícil mi única relación de hablar conmigo mismo era con era con Dios y decía ¿será lo que tenía que ser? si nos toca ir y combatir y morir es por la patria y por lo que me tocó claro claro pero bueno no fui estuve en Río Grande y bueno estuve cuidado tal cual y a mis compañeros les decía no pensemos en la familia no pensemos en nuestra vida así pensemos en nosotros que tenemos que apoyarnos y salir adelante con todos los compañeros que están acá y así pasamos y otros momentos también yo tengo un recuerdo cuando era muy chico en casa teníamos una pileta y por buscar el barquito que se me había ido me fui al fondo de la pileta no venía nadie a buscarme no hasta que de pronto mi mamá no me encuentra y me va a buscar y me ve en el fondo de la pileta yo no sé cuánto estuve ahí pero me parece que fue muy chato que bárbaro que bárbaro mirá tremendo tremendo che Rubén contanos un poquito qué es lo que estás haciendo ahora bueno ahora estoy ensayando una obra que se llama Lorca la inmortalidad de los poetas y otras cuestiones de Roberto Ibañez se estrena el 16 de octubre en el Corrientes Azul estoy muy contento es un trabajo importante difícil pero bueno con la dirección de Ibañez que que es una que es una mirada y una dirección precisa justa muy trabajada así que espero que salga muy bien y después estoy dirigiendo a propósito del tiempo de Gorokiza para el BEIL para conducir en las cuartas del BEIL que bueno ahora si todo va bien la semana que viene inmediatamente empecemos a trabajar con acondicionar el teatro con el aire mecánico y todos los arreglos que hay que hacer para cumplir con todos los protocolos mira que bueno si porque antes en la charla previa esperándote la gente preguntaba cuando abrimos el teatro cuando abrimos el teatro cuando abrimos el visabein así que bueno era uno de los pedidos de la gente y a ver espera que tengo acá mensajes si ahí están entrando los mensajes y no si no no pero dice extraño nuestras charlas en la planta baja de Castelli siempre con las palabras justas para cualquier situación me hiciste armar el teatro esto lo dice Maru ah que bueno que bueno bueno es lo que nos pasa un poco yo cuando te conocí dije bueno este tipo está completamente loco y yo me subo acá y ahí estamos y es así es así porque es ver el teatro desde una desde una perspectiva y de una persona como vos que sos teatro cumplís años el día del teatro ya está no podés explicarte otra cosa bueno vos sabés que mira yo siempre el día el 27 de marzo que el día internacional del teatro claro que en el momento que yo nacía se declaraba mira ya está listo que más se tiene que pedir en esto no dejate hay que ir a las heras a Mendoza a una plaza ponen tu nombre algún día falta mucho todavía para eso los homenajes son en vida igual los homenajes son en vida mira yo siento que todo es posible menos una sola cosa la muerte claro por cual entonces cada día hay que disfrutarlo y vivirlo a pleno y creo que los proyectos es lo que nos hacen vivir mejor claro por eso siempre es importante tener proyectos y esto es lo que me enseñó el teatro la incertidumbre y lo imponderable porque nunca se sabe que puede llegar a pasar tal cual tal cual uno trabaja 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 y bueno para que las cosas salgan bien a veces no salen tan bien y a veces salen ahí si porque yo digo si te escucho no decime decime no porque digo que la vida o sea uno va preparándose el camino viste pero es como que la vida también decide por uno en donde pero uno tiene que ayudar ¿cómo? uno tiene que ayudar claro por eso si si cuando uno persigue algo el universo se alinea tal cual y te lo da ahora cuando a veces uno lo persigue lo persigue y no se da hay que observar para que no se da entonces hay que trabajar ahí tal cual tal cual ¿no? como para ir cerrando y agradecerte el momento en el que estamos pasando bueno uno siempre estamos siempre en contacto nosotros pero está bueno que la gente sea testigo de todo esto y que también participe y diga cosas ¿no? sí totalmente si tuvieras que elegir un momento una época para quedarte a vivir ¿cuál sería y por qué? mira elegiría esta porque tiene muchos desafíos pero además hay algo muy interesante la pandemia nos vino a poner un stop para que pensemos con humanidad y que entre todos podemos salir adelante en el caso de nuestro país pero el mundo tiene que pensar muy bien en cómo está parada en este momento la humanidad y que estamos haciendo nosotros con el planeta y por el planeta porque la extinción es inminente de esta manera que no la vamos a vivir tal vez nosotros pero sí los que vienen detrás de nosotros y ellos no se merecen que nosotros le dejemos un planeta bastardeado y una humanidad hambrienta sí es verdad bueno en eso nos queda el compromiso y la tarea de no abandonar la lucha es así no yo creo yo creo que que esto que pasa por ejemplo en el barrio que los vecinos me llamaron y me dijeron no nos queremos quedar sin el Luis Abeil que hacemos porque nosotros no habíamos podido reunir el dinero y tarde o temprano íbamos a tener que ir porque no podemos seguir estando en un espacio que no podemos comprar con todo el dolor de mi alma he tocado todas las puertas que te imagines sí, sí, sí y yo sabía la cantidad de puertas cerradas con las que me he encontrado un funcionario me dijo si te ayudo a vos tengo que ayudar a todos los demás y yo le dije y para eso se te eligió claro para que ayudes a todos los demás a todos tenés que hacer tu trabajo claro porque además pensemos en esto si dicen que Buenos Aires se les llena la boca diciendo que Buenos Aires es una de las capitales más importantes del teatro independiente sí y más de 400 salas hay que pensar hay que pensar en eso claro y te puedo asegurar que cada gestor de cada sala pone su vida ahí tal cual su dinero su bienestar su descanso salud no, tranquilo todo claro todo para llevar adelante la sala y la pasión que es hacer teatro para brindárselo a los demás tal cual tal cual una tarea esencial pero además que construye una sociedad claro si vos te ponés a leer las obras de teatro te enterás de la historia del mundo tal cual tal cual y el teatro va a hablar de lo mal que se hacen las cosas sí sí siempre lo termina lo termina destacando entonces tenemos que ver nuestros errores para poder corregirlos porque si no nunca vamos a poder avanzar hacia ningún lugar tal cual tal cual es así ¿no? Rubén vos sabés que te quiero todo el tiempo te quiero siempre sos un grande de verdad sos una gran persona y nada no estamos solos acá estamos no yo te agradezco muchísimo quiero agradecerte y felicitarte por el trabajo junto a las chicas Fiona Sol la nueva integrante que tenemos ahora a Giovanna Giovanna que está en Ecuador Giovanna el trabajo maravilloso que hacen a partir de aquí y todos nuestros las figuras y actores maravillosos que generosamente están con vos en estas entrevistas y eso es parte de la construcción de este Luis Abrey y ojalá todos nos acompañen en esta lucha que es poder recaudar el dinero para terminar de comprar así será y así tiene que ser te mando un abrazo gracias un abrazo un abrazo grande y a todos los que nos acompañaron gracias chau Rubén chau me quedo me quedo para hacer el cierre chau 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 y a descansar dale que no paras de laburar también bueno hasta luego chau 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 bueno ahí estamos haciendo el cierre y y estás como Carnaghi que no podés cerrar Rubén no no puedo salir es buenísimo escúchame nos vamos los dos entonces espera a la cuenta de tres nos vamos los dos dale no me dejes salir un dos tres y nos vamos dale uno dale chau 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 chau